Oh yeah, oh yeah, hey Mamá si amo, super tuyne, segunda semana Recuerdo en tiempos del ayer Pongalime tan fuerte, una maguehu pa'yer Mangarita donde suspen Me llamaste fracasado y que no levantaré Pero Dios me miró, monto ya coronel Nombre de Amincon, ya tengo nombre Y abrumo en mi fagos, valveno en la voz Valveno jefe, valveno big man Vos, vos Mangarita jineva nae, jineva nao Mangarita no bien ya va, no bien ya va, girl Buena be Pongalime tan fuerte, una mubo moni Me dejaste solo, que en dos pepines tuve en paro Recuerdo en el altar, juraste que en los huevos No me mató, no me relajaste Espera mañana, mañana de ayer es hoy Ya tengo dinero en tiempos del ayer Pongalime tan fuerte, una maguehu pa'yer Mangarita donde suspen Me llamaste fracasado y que no levantaré Pero Dios me miró, monto ya coronel Nombre de Amincon, ya tengo nombre Y abrumo en mi fagos, valveno en la voz Valveno jefe, valveno big man Vos, vos, vos Vos, vos 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 El niñera me avisó, super chulo, ya levantó En la tele salió y toda guinea la escuchó Ya puedo beber, ya puedo amanecer Ya puedo emborracharme sin hablar del país La verdad es que no es easy, no es que sea no I'm busy Gua que en busca de money la vida no es fácil No te paras y sudor, quien te lo dijo es imbécil Mamina, no hayan aviso, socorro Yo no sé, no me enamoro, yo todo va a tu bebé Y va a estar A ser bien Recuerdo en tiempos del ayer Pongalime tan fuerte, una maguehu pa'yer Mangarita o de sus pe Me llamaste fracasado y que no levantaré Pero Dios me miró Montoya coronel Nombre de Amincon Ya tengo nombre Y abomame en famos Valveno en la voz Valveno jefe Valveno big man Vos Valveno pato Vos Montoya final Vos Vos Solinero Vos Conchete lucro Vos La empresa de marca Vos Vos Y chica de calidad Doctor music production Doctor music production La medio Oh Yeah Hola Vos 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 Vos